Buenos días, soy Alberto Leiva, soy desarrollador en NIC México. Vengo a presentarles a Yul, un proyecto en el cual hemos estado trabajando hace unos tres años. Realmente no hay mucho que decir sobre Yul, es un NAT64 stateful para Linux, por lo tanto voy a pasar un buen pedazo de esta presentación en lugar de explicando a Yul, explicando a NAT64. Decidí convertir esto en una introducción a NAT64. Lo ideal, mucha gente piensa que para comunicar nodos hiper 4, nodos hiper 6, es que cada nodo tenga dos direcciones, una hiper 4 y hiper 6. A esto se le llama dual stack, es de hecho lo que estamos manejando aquí en este evento. Es lo ideal, sin embargo no es siempre viable. Una de las desventajas es que cada nodo debe tener una dirección de IPv4, lo cual derrota en primera instancia el propósito de tener IPv6. Y por lo tanto se han diseñado otras tecnologías que sirven como alternativas. Existe Teredo, existe NATPT, obsoleto, existe Donnellink. No sé mucho realmente sobre estas tecnologías, solamente vengo a hablarles sobre la que me toca a mí. NAT64. Básicamente, un NAT64 es un nodo que se pone entre medio de dos redes, una IPv6 y una IPv4. La idea es que este nodo engañe a los nodos de IPv4, haciéndolos pensar que están hablando con nodos de IPv4 del lado derecho. Y la idea también es engañar a los nodos de IPv6, haciéndolos pensar que están hablando con nodos que también están en IPv6, a pesar de que están en IPv4. Este paquete que se ve a la izquierda es una versión traducida de la versión de IPv6, entonces uno esperaría que tuviera diferentes headers, pero el mismo payload. La información que se va a transmitir es la misma, sin embargo los protocolos son diferentes. Entonces, para lograr esto es necesario hacer dos cosas, es necesario traducir headers y es necesario traducir direcciones. La traducción de headers parte de la observación de que muchos campos en el header de IPv4, header de IPv6 son similares. Aquí se muestran coloreados, la versión en el header de IPv4 es básicamente el mismo campo que la versión en el header de IPv6. Entonces, es prácticamente lo mismo que Traffic Class, etc. Entonces, es posible, metiendo un poco de cerebro a esto, convertir un header de IPv4 a un header de IPv6 y viceversa. Sobre las direcciones, bueno, no hacemos que ustedes conocen esto. Solamente voy a señalar que a pesar de que las representamos de manera distinta, ambos tipos de direcciones, a fin de cuentas son bits. Y lo que quiero que se observe es que una dirección de IPv4 puede embeberse dentro de una IPv6. Como se puede observar aquí, como lo muestro por colores. Entonces, hay dos modos de operar en ASIS 4, stateless y stateful. Voy a empezar con stateless porque es más sencillo. Básicamente, la idea es que uno configura el nodo intermedio con dos prefijos. En este ejemplo, prefijos 1 y prefijo 2. Entonces, vamos a decir que el prefijo 1 es el de nuestro array IPv6. El prefijo 2 es el prefijo con el cual vamos a enmascarar las direcciones de IPv4. De esta manera, el nodo de IPv6 es crear un paquete que va desde esta dirección hacia esta dirección. El trabajo de ASIS 4 simplemente es quitar estos dos prefijos y construir direcciones de IPv4 a partir de los originales. De igual manera, desde IPv4 y IPv6, el trabajo destinado a intermedios es agregar esos prefijos. Antes de explicar stateful NAT64, voy a mencionar rápidamente aquí NAT. Supongo que ustedes lo conocen, pero como recordatorio. Porque stateful NAT64 funciona de manera muy similar a NAT. Tenemos una red privada, tenemos un NAT. El NAT hace pensar a los nodos de internet, que todos estos nodos en realidad son uno solo que tiene esta dirección. El nodo intermedio enmascara estas direcciones con la suya propia. NAT64, stateful NAT64 funciona de la misma manera. La idea es, el nodo IPv6 escribe un paquete, en el caso del destino se mantiene la misma restricción, de que vamos a enmascarar todo el internet de IPv4 usando un prefijo. Pero como fuente ya no es necesario que tenga su propio prefijo. Aquí lo hice para mantener simetría con el otro diagrama. El trabajo del NAT64 es remover el prefijo destino y enmascarar la dirección fuente con la suya propia. De esta manera se genera un paquete que va desde esta dirección, desde la dirección del NAT64 hacia la dirección que obtuvimos, quitando el prefijo de la dirección destinada al paquete original. A la vuelta, el paquete, el nodo IPv4 escribe una respuesta como no se esperaría, volteando las direcciones. Y el NAT64, como es stateful, tiene una base de datos, se acuerda que este nodo intentó hablar con este nodo, por lo tanto, genera las direcciones según es lógico. Recuerda este paquete, por lo tanto las voltea, y genera el paquete resultante. En los diagramas, en estos diagramas estoy usando este prefijo para simplificar mis diagramas. Es normal que reservan los RFCs para esto, es esto, 64FF9B slash 96. Este es un prefijo privado, no se puede usar en el internet, no se rotea, pero lo pueden usar y es el que viene por defecto. De esta manera, stateful NAT64 es muy similar a NAT. Tenemos un array de Pv6, tenemos un array de Pv4, el nodo intermedio es más cara, todas las direcciones de los nodos que están detrás de él con la suya propia. Entonces, uno podría pensar que la idea de esto es tener un internet gigantesco de Pv4 y muchas redes alrededor de Pv6, pero esta no es la idea, no tiene mucho sentido tener muchas pequeñas redes de Pv6 rodeando una Pv4. La idea es que cada una de estas redes pueden ser conectadas directamente al internet de Pv6. De esta manera, cada uno de los nodos accede al internet de Pv6 por medio de su router convencional y accede al internet de Pv4 mediante el NATSIS 4. Entonces, recapitulando, accede a los nodos que tienen tanto Pv6 como IPv4 mediante el internet de Pv6, accede a los nodos que solamente tienen Pv4 mediante el NATSIS 4. Esta es una tabla de comparativa de ambos modos de operación de NATSIS 4. En stateless, es necesaria una dirección de Pv4 separada por cada nodo que necesita acceso a Pv6. Esto es porque la dirección de Pv4 se infiere a partir de la Pv6, tiene que estar contenida adentro. En stateful NATSIS 4, eso no es necesario porque todas las direcciones de la radio de Pv6 se enmascaran con las que le pertenecen a NATSIS 4. Stateless no requiere memoria, stateful requiere memoria porque tiene que guardar los mapeos, de quién está hablando con quién. En stateful la comunicación es transparente, en stateful la comunicación no es muy transparente, de nuevo porque se comporta similar a NATSIS 4. porque la dirección de Pv4 debe estar embebida dentro de la Pv6. En realidad, las implementaciones actuales, sé que existe una implementación que se llama Taiga para Linux, que elimina esta desventaja, permitiendo al usuario configurar tablas de mapeos. Esto es, si te llega una dirección de Pv6, pone esta dirección de Pv4, si te llega esta dirección de Pv4, pone esta Pv6. De esta manera, no es necesario que la dirección de Pv6 contenga la Pv4. Entonces, esto solamente es una desventaja en stateless puro. No es tanto una desventaja en stateless, en stateless estilo Taiga. En stateless, la comunicación puede ser comenzada de ambos lados libremente. En stateful, la comunicación similar a NATS, solamente puede ser iniciada desde la red interna. Si es necesario iniciar comunicación desde la red externa, requerimos mapeos estáticos, igual a NATS, de nuevo. Una desventaja con NATS, es que no soportas Pv4 literals. ¿Y qué es esto? Es cuando un protocolo de capas superiores intenta comunicar direcciones de Pv4 a los clientes. En este caso, si un nodo de Pv6 recibe en una capa superior una dirección de Pv4, no va a saber qué hacer y el NATS, no la va a traducir tampoco porque no conoces desde el protocolo. La solución que debería suceder es que estos protocolos deberían comunicar el nombre de dominio, no la dirección de Pv4. De esta manera, sí sería posible acceder. La típica aplicación que se conoce que tiene esta desventaja es Skype. Skype no funciona a través de NATS 6.4. y eso es NATS 6.4. En la práctica uno llega a tener problemas porque el internet depende mucho del DNS. Para eso existe esta tecnología DNS 6.4 que básicamente lo que hace es tenemos aquí dos dominios uno de ellos soporta tanto Pv4 como IPv6 el otro dominio no soporta IPv6 regresa una dirección de Pv4 pero no una IPv6 en este caso lo que queremos es que los nodos de nuestra red accedan al dominio que tiene ambos mediante IPv6 y que sea al dominio que solamente tiene IPv4 mediante NATS 6.4. El trabajo del DNS 6.4 es simple cuando le piden una cuando uno de estos nodos le pide una dirección que no tenga IPv6 simplemente agarra la IPv4 y le agrega el prefijo en Bind es el que yo uso personalmente para configurar esto lo único que hay que agregar es esto este es el prefijo que vas a estar agregando y configuración opcional que nunca he requerido y pues bueno eso es todo si este nodo encuentra un sitio que no tiene dirección de Pv6 simplemente agarra la IPv4 y se la devuelva a este para que este acceda a ese sitio mediante NATS 6.4. Entonces ahora sí voy a hablar un poco sobre Yul. Está siendo desarrollado por NIC México y el Tecnológico Monterrey inicialmente solamente había estado siendo desarrollado por el Tecnológico Monterrey es una universidad surgieron problemas porque había demasiado rotación de personal los estudiantes no se podían quedar más en el semestre lo cual hacía lo cual atrasaba mucho el desarrollo de este proyecto es la razón por la cual NATS 6.4 como tecnología salió hace tres años me parece pero hace poco estamos sacando este proyecto hace poco NIC México decidió poner de sus recursos al desarrollo del proyecto y en este último año está trabajando y ya lo tenemos básicamente terminado es un stateful NATS 6.4 no es stateless está soportando el Linux 3 hacia arriba el sitio oficial es yo.mx y el sitio donde desarrollamos es GitHub básicamente esto es lo único que generalmente hay que hacer obtenerlo compilar se instala es un módulo del kernel es un módulo que se instala el kernel y se activa corriendo los parámetros la dirección con la cual va a estar enmascarando los paquetes y el prefijo con el cual espera que los NOSDPV6 traten de comunicarse con los NOSDPV4 para desactivarse es esto y esto hice una prueba sin DNS con DNS y vamos a estar en un stand aquí afuera unas tres horas más por si alguien se quiere acercar y experimentar con el proyecto el desarrollo nos faltan las políticas de filtrado y conexiones simultáneas de TCP para ser 100% adheribles al RFC 6146 y por lo demás los usuarios pueden subir buscan encuentran en su book tracker es este ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta para Alberto? entre otras cosas me gustaría felicitar a Alberto y al equipo completo de DENIC MX porque es un desarrollo importante realizado en la región y bueno puede incluso tener un alto impacto mundialmente cosa que en lo personal lo veo genial bueno yo voy a hacer una sola preguntita ojalá se animen quizás para tener otra pregunta tampoco tenemos mucho tiempo si has realizado o quizás me perdí de algo benchmarks sobre sobre el desarrollo de ustedes benchmark ¿te refieres a pruebas de performance? si performance ¿cuántos usuarios o simulaciones que le hayas colocado? ¿cuántas conexiones TCP por detrás? si han realizado algo de eso si no han realizado se entiende también hemos estado realizando sin embargo por nuestros no tenemos los recursos para hacerlo completamente formal hemos estado hemos dejado este sistema noches enteras hemos hemos utilizado clientes falsos para dejar haciendo un montón under quest no tenemos recursos para hacer algo formal todavía sería genial si en el próximo LACNEC tienes alguno de esos números puede ser interesante exponerlos y los indiques aquí si no también quizás al menos mandar los números crudos a la lista pues puede ser buena idea ¿una pregunta? bueno entonces un aplauso buen amigo un aplauso 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 un aplauso